Música Es imposible si tú estás decidido Creía que no existen protestas Y amor sin pares con miles atrás Vive con la emoción de oer Hacerte a vivir jamás Débame tu camino nuevo de ti Y el sol riará Donde las armas se junan en luz La corta del amor se pase de la calle Creía que no existen protestas El sueño cambiará Cambiará que destruya De tu alma Estrella Por un mañana Un mundo nuevo Debería 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 Es muy imposible si tú estás decidido Suena 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 Que no existen protestas Y amor sin pares con miles atrás Que no existen protestas En la corta del amor se cierran Suena, suena, suena Tú No sé, fuiste la vez de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te di partir Sin decirme adiós, yo te di partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas un beso en la mente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios las energías Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más da valor que el saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y en donde te escondes para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas un beso en la mente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios las energías Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Llenarme de tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas un beso en la mente conmigo Hoy tengo ganas de ti Dame, dame, dame de eso, dame más Quiero un poquito de lo que tú tienes Y ella no me aguanto más Cada vez que te placer no será por así Siempre quedo con más ganas que lo repetir No sé quién me has dado Que estoy rendido a tus pies Sé que me has enrujado y voy a enloquecer Quiero volver a hacerlo otra vez Y muero de ganas Dame, dame, dame de eso, dame más Quiero un poquito de lo que tú tienes Que ella no me aguanto más Ay, dame, dame, dame de eso, dame más Si tú me tocas mi cuerpo alborotas Nadie me lo ha hecho igual Ya me siento adicto a tus besos y a tu piel Es difícil escaparme de todo lo que creó Fue tu boca la manzana que me envenenó Y tus ojos el hechizo que me envenenó Quiero volver a hacerlo otra vez Me muero de ganas Dame, dame, dame de eso, dame más Quiero un poquito de lo que tú tienes Que ella no me aguanto más Ay, dame, dame, dame de eso, dame más Si tú me tocas mi cuerpo alborotas Nadie me lo ha hecho igual Que es tan rico su sabor Dame de eso, por favor Dame de eso, ay, dame de eso Dame de eso, ay, dame de eso Dame de eso, muchacha, que hay, dame de eso Dame un poquito más, que me quiero descargar Dame de eso, muchacha, que hay, dame de eso Ay, dame lo que tú me has dado Que estoy loco enamorado Dame, dame, dame de eso, dame más Quiero un poquito de lo que tú tienes Que ella no me aguanto más Ay, dame, dame, dame de eso, dame más Si tú me tocas mi cuerpo alborotas Nadie me lo ha hecho igual Dame de eso, es que yo quiero Dame de eso, que me desespero Dame de eso, un poquito más Ay, dame de eso, que estoy lleno más Dame de eso, ay, dame de eso Ay, dame de eso, ay, dame de eso Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño No, ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste No, y sin más nada ¿Por qué? No sé No sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y hoy que has vuelto no hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Un ser divino Un buen amor Me enamorado Me enamoré No lo sé Así fue A vivir Y a ti 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 Déjame tu camino Yo muevo de ti y eso reirá. Donde las almas se jodan en luz, la joda del amor se nacerá. El día que en tu sueño el sueño cambiará. No habrá nada que destruya, la joda del sueño. la joda del sueño cambiará. De ella...